No me hago drama, mientras me quemo una rama Estoy haciendo platas acostados en la cama Una puse a mi lado me ve y se hace la mala Me hizo un par de biches mientras escribía sin ganas Foh, maldito rapper lo detesto Me la chupa la fama, si la tengo te la presto Sentir un par de historias el pendejo estaba molesto Yo la juego callado, para mi no existe el resto Digri micro check, la hice sin tener un pez Te saco el puesto, molesto, con solo mi fe Te cago a trompada en barra, después te invito a un café Del resto y del resto, me gana el respet Homie, la música es un puto negocio, está claro Quiere negociar conmigo, va a tener que chuparlo Después de esa secuencia, capaz que un rato te parlo Yeah, el bunga está en los disparos Yeah, yeah Bienvenidos a este lado Donde no hay buenos ni malos Bienvenidos a este lado Bienvenidos, bienvenidos Doy vueltas en el barrio mientras me quemo un churrito Los turros se dan vueltas, esta mierda huele rico Maldito verde, creo que me volví un adicto Ahora me ves tirando rostro hasta por el... Doy vueltas en el barrio, tiro fachas tan chancleta Levanto más en bici que turros en motoneta Me saluda a la vez si quiero acostarme en sus tetas Me da cosa al marido porque sé que me respeta Visteo en el Santana, me miran un par de rostros Me saluda a medio barrio, ni a la mitad conozco Voy a buscar mis flores, pateo, tranquiendo un bosco Me conoces el trance y me deja precios de costo Por estos lados vos vas a encontrarme siempre Sentado en la esquina con dos o tres o veinte Siempre mal tuve este maldito plan en mente La estoy haciendo sin volverme un delincuente Bienvenidos a este lado Donde no hay buenos ni malos Bienvenidos a este lado Bienvenidos a este lado Bienvenidos a este lado Bienvenidos a este lado Yeah